Hola amigos y amigas, ¿qué les habla? Es amigo personal Ceba 3D y últimamente me he dado cuenta que estamos hablando demasiado de streetwear Zapatillas, tendencias, cosas que no deberías hacer, cosas que deberías hacer y hemos olvidado las cosas simples Es por eso que el día de hoy decidí hacer un video de las pequeñas cosas que yo porto dentro de mi riñonera Pero que son fundamentales para que tu vida sea muchísimo más simple ¡No te lo pierdas! Antes de enseñarte lo que llevo dentro de mi riñonera, obviamente te diré de dónde es esta hermosa riñonera Amigos y amigas del Tito por Fuego, esta riñonera es de la marca Long Cham, que es una marca de lujo parisina Y esta precisamente es de la colección Fall Winter 19, que presenta por primera vez un monograma en esta famosísima marca Como se pueden dar cuenta, las letras son bastante llamativas, muy geométricas Y obviamente ustedes se recordarán del Bauhaus por este estilo particular que tiene este monograma Además de tener este particular diseño sumamente llamativo, tiene un tamaño perfecto para llenarlo de mucho, mucho fuego Es por eso que ahora comenzaré este video súper fan El primer accesorio que siempre, siempre y nunca puedo olvidar cuando salgo de mi casa Es un cargador, una batería externa En el caso particular del que están viendo en pantalla, es un cargador de la marca Mofi En colaboración con la marca Streetwear Supreme Un cargador portátil es lo más importante que necesitan Bueno, en mi caso particular yo utilizo un iPhone Y la verdad es que la batería dura muy poco porque trabajo demasiado con mis redes sociales Si no me están siguiendo en Instagram, deben saber que mi Instagram personal es arroba ceba3d Esta batería en particular salió en el año 2007 y tiene características que me gustan y otras que no me gustan Dentro de las que me gustan es su pequeño tamaño y otra cosa que me gusta es que carga bastante, bastante rápido el celular Cosas que no me gustan es que los cables están integrados a la batería mismo Es decir, no tienes que andar cargando cables extras para conectarlos a la batería Lo encuentras aquí mismo, están ahí pegaditos a la batería El problema con esto es que con el uso del celular y cuando lo estamos cargando tendemos a doblar los cables Al corto tiempo utilizar esta batería, el cable que va conectado al iPhone se me echa a perder Obviamente lo pude reparar, pero es una desventaja Recientemente Supreme colaboró nuevamente con Mofi y sacó una versión super fuego de este cargador En donde cuenta con la nueva tecnología wireless Es decir, no tenemos que utilizar cables para cargar nuestro iPhone Simplemente debemos posar nuestro iPhone sobre el cargador para que este se cargue mágicamente y rapidísimo Uno de los únicos lugares donde pueden encontrar las baterías que son colaboración entre Mofi y Supreme Es Ebay, Bomb y Grail Pero si a ti no te interesa que la batería externa diga Supreme Abajo te dejaré una alternativa que es la misma batería externa de Mofi pero sin el Supreme Con las mismas características y tecnología wireless para celulares compatibles obviamente Te dejaré los links acá abajo en la descripción Y además encontrarás todos los accesorios gadgets que iremos revisando a lo largo de este video Abajo, link en la descripción por si quieres comprar algunas cosas que estás viendo en este video Y en el caso que ande de viaje siempre porto una segunda batería que es muchísimo más grande Que es esta Anker Y que por supuesto tiene dos orificios para poder compartir junto con mi noviatita La batería externa obviamente no Esta es una batería de 20.000 pero sé de una versión que es un poco más nueva que esta Que cuenta con la potencia necesaria para cargar los nuevos MacBook que tienen este port de USB-C Lo segundo que siempre amigos siempre deben portar en su riñonera es un wipe de CrepeProtect Amigos para los que no saben que es un wipe básicamente es una toallita húmeda Que el beneficio que tiene sobre todo el de la marca CrepeProtect es que tiene dos superficies Una que es una superficie más rugosa como pueden verlo aquí en la imagen Y otra que es una superficie más suave La función que cumple esta toallita húmeda es simplemente limpiar rápidamente nuestros tenis Nuestras zapatillas cuando nos pisan Cuando los ensuciamos porque caminamos por barro, por el pasto, por la calle, etc Yo los recomiendo muchísimo para aquellos de ustedes que les gusta lucir sus tenis como nuevos Siempre frescos, sumamente flama El siguiente item que siempre porto conmigo amigos y amigas y no se me va a olvidar por nada del mundo Es un pendrive Bueno y no presten atención a este pendrive porque no es el que usualmente utilizo Sino que más bien utilizo uno de alta velocidad de transferencia Por ahí como 200, 300 megas de transferencia Porque el tiempo amigos el día de hoy es oro Dentro de las marcas de pendrive de alta velocidad te recomiendo Kingston, Sandisk, Verbatim Y si te gusta algo un poquito más de design Samsung es una buena opción Amigos los pendrive de alta velocidad cuestan alrededor de 50 dólares Puede ser un poquito caro Pero cuentan con una gran velocidad Y amigos yo trabajo con materiales en 4K Fotografías, videos Y créanme que la velocidad es algo bastante importante Cuando tenemos un día bastante ajetrado Algo que siempre cargo conmigo amigos y amigas de Team Superfuego Es un lápiz Si, bueno mucha gente anda con lápiz en la calle Por lo mismo el mío es de la marca Supreme En colaboración con la marca Kaveco Marca famosísima alemana Este modelo en particular es el Allsport Y es del año 2018 Creo que en el 2018 también salió uno de color rojo Pero amigos el color negro es lo que me gusta El siguiente gadget amigos y amigas Es algo que me cambió la vida rotundamente 360 grados No, 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 ok Voy a ser que a donde mismo Bueno, ustedes entienden Me cambió la vida absolutamente Y es esto ¿Aún no saben qué es? Espérame un poquito Es esto amigos y amigas del Team Superfuego Una pequeña cámara llamada Osmo Pocket Que como pueden ver tiene estabilizador Y que es mil veces mejores que una GoPro ¿Por qué? Sencillo y simple Es una cámara perfecta para bloguear Graba en 4K Pueden hacer lo que quieran con esta cámara Desde timelapse Fotografías Fotografías panorámicas Etcétera, etcétera, etcétera Y lo mejor de todo esto Es que se conecta fácilmente a su celular Ya sea Android o iPhone Con esto Simplemente Así Y queda de esta forma Un setup perfecto Para grabar Lo que ustedes quieran Y miren apretes 3 veces el botón Y la cámara se da vuelta Amigos y amigas Si ustedes son viajeros Les gusta grabar sus viajes Grabarse ustedes mismos Grabarse haciendo lo que sea Ya sea un chiste Una broma Lo que sea amigos y amigas Esta es una cámara perfecta Y lo mejor de todo Es su tamaño Miren amigos y amigas Es más chica que la palma De mi mano Gracias a su tamaño Yo creo que esta cámara Es perfecta Para aquellos de ustedes Que se quieren iniciar En el mundo de YouTube O quieren grabar vlogs De sus viajes diarios Porque lo pequeño de esta cámara Hace que pase bastante Desapercibida En cualquier tipo de locación Así que Si quieren una cámara Super fuego Les recomiendo Que vayan por esta cámara Que se llama Osmo Pocket Y que abajo en la descripción Les dejaré links Para que puedan adquirirla El siguiente gadget Amigos y amigas Es uno que Probablemente todos tienen Dentro de su riñonera Y son un simple Par de audífonos En mi caso particular Yo uso dos tipos de audífonos El que tengo En mi mano Y ahora alrededor de mi cuello Son los audífonos J-Bear X3 Actualmente también existe Una versión X4 Y una particularidad De esta marca Es que es una marca Diseñada específicamente Para gente Que hace ejercicio Deporte Es decir Estos audífonos Son waterproof Ni el agua Ni el sudor Ningún tipo de condición Climática Amigos y amigas Van a parar Estas bombas De audífono Que tienen un audio Increíble Y lo mejor Es su precio Una característica Que me gusta bastante De estos audífonos En particular Es que cuenta Con una aplicación Que se llama J-Bear Obviamente Y cuando conectas Tus audífonos Con la aplicación Todo cambia absurdamente Porque puedes ecualizar Con distintas frecuencias Y el sonido Y el sonido Es increíble Es increíble El segundo par De audífonos Que utilizo Es de un uso Más profesional Y también Lo utilizo siempre Cuando viajo en avión Bueno Si se dan cuenta Este case Cae perfectamente acá Pero necesito Mostrárselo de esta forma Para que vean Lo bonito Que es el packaging Son de la marca Sony Y el modelo Es el WMH1000XM3 Miren lo hermoso De este color Y el diseño De este par De audífonos Que me gusta bastante Ya que tiene Cancelación de ruido En donde básicamente Lo utilizo mucho Para viajar Cuando tenemos Muchísimo ruido Apretamos un botón Aquí Y simplemente Todo el ruido Se cancela Es algo increíble Amigos y amigas Y cada vez Que yo tomo un avión Los utilizo Porque todo el ruido Del motor La gente Los ve llorando Etcétera Todo lo que pasa En un avión Bueno Me los pongo Me relajo Boom Y en temas De calidad de sonido Amigos y amigas Si el estilo de música Que les gusta a ustedes Tiene muchísimo bajo Esos audífonos Son perfectos Simplemente Perfectos Mi recomendación Para ustedes Team Superfuego Es que si viajan mucho O les molesta mucho El ruido de la calle Cuando están caminando En el autobús Lo que sea Utilicen un par de audífonos Con cancelación De ruido Mi recomendación Es este modelo En particular Pero obviamente Ustedes son libres De decidir Cual utilizar Lo siguiente Amigos y amigas Solamente lo porto Cuando estoy en mi ciudad Ya que no lo puedo Utilizar en el avión Y es específicamente Esta navaja suiza De la marca Victory Knox En colaboración Con Antisocial Social Club Es una simple Navaja suiza En donde podemos encontrar Unas tijeras Una lima Y una navaja Simple y sencillo Amigos y amigas Yo lo que más utilizo Es la navaja Además podemos encontrar Unas pinzas Pinzas Y por supuesto Un mondadiente Por si ustedes No lo sabían Existen incluso Navajas suizas Que tienen un pendrive Integrado Dentro de toda esta Navaja suiza Increíble ¿no? El siguiente artículo Es más bien Un accesorio De moda Que son Un proyecto Que tenía hace Bastante tiempo Pendiente Para aquellos de ustedes Que me siguen En Instagram Saben de que estoy hablando Son este par De anteojos De sol De la marca Versace Como pueden ver Muy flama Muy fuego Un modelo Bastante antiguo Y que está Bastante ligado Con lo que usaba Biggie Por ahí Por los años 90 Miren la belleza Estos anteojos Amigos y amigas Yo siempre busco Utilizar lentes de sol Atemporales Estos son vintage Están bastante ligados Con el mundo del hip hop Si se dan cuenta Mis anteojos Mis gafas Que utilizo a diario Son casal También vinculadas Con el mundo del hip hop Ahora de elegir Un par de gafas De sol Perfectas Es que obviamente Te los pruebes Porque todas las caras Son distintas En mi caso particular Como tengo una cabeza Grande Y redonda Tiendo a utilizar Anteojos Y lentes Que sean más grandes Que mi cara Para que este agarre Una mejor forma Una forma Más flama Lo siguiente Que llevo en mi riñonera Creo que es algo Que todos tenemos Y son unas simples Llaves Bueno en este caso Con un llavero Super fuego De la marca De la marca Supreme Pero No quiero hablarles Tanto del llavero Sino que más bien De algo que descubrí Mientras buscaba En internet Cosillas Por ahí Por Amazon Encontré Algo llamado Tilemate Que básicamente Es un buscador De llaves Un buscador De cosas En verdad Yo suelo perder Mis llaves Con facilidad Suelo perder Todo en verdad Mi celular Mis llaves Mi auto Etcétera Etcétera El Tilemate Es una pequeña plaquita Como un llavero Que puedes Añadir O pegar A cualquier tipo De superficie O lo puedes añadir Perfectamente A tu llavero Usual Tus llaves Cual es la gracia De esto Es que te permite Encontrarlo Con una aplicación De celular En tu celular Tú lo presionas Y básicamente Lo que hace el Tilemate Es emitir un ruido Para que tú puedas Encontrar lo que estás buscando Ya sea el control Remoto de tu casa Tus llaves Etcétera Ahora ¿Qué pasa si te pierdes Tu celular Y tienes un Tilemate En tu mano? Lo que puedes hacer Es simplemente Apretar el Tilemate Esta especie de llavero Y inmediatamente Tu celular Indistintamente Si está en silencio O no Suena Y imita un sonido Particular Para que lo encuentres Es algo genial Y que yo creo Que próximamente Adquiriré Te dejaré acá abajo El link en la descripción Para que Si eres olvidadizo Como yo Adquieras uno De estos productos Que yo no sabía Que existían Tranquilos Tranquilos Amigos y amigas Quedan solamente Dos artículos Y están muy relacionados Con las relaciones Interpersonales El primero de ellos Es Un encendedor Si amigos y amigas Ustedes se preguntarán Que tiene que ver eso Con las relaciones De las personas Amigos y amigas Un encendedor Es una buena excusa Encender un cigarrillo Es una buena excusa Para comenzar una conversación Ustedes no se imaginan Cuantas veces Yo comencé Una conversación Prendiendo el cigarrillo De una persona Bueno En el caso particular Del que tengo en mi mano Es una colaboración Entre Supreme Y la marca Zippo Por si ustedes no lo saben La marca Zippo Se caracteriza por ser De los encendedores Que tú los enciendes Y ya la primera Y hasta la flama Ardiendo Bueno En este caso No va a funcionar Porque este Zippo No tiene benzina ¿Ven? Pero bueno Imagínense que funciona Y si tú no quieres Quedar mal con nadie Al momento de encender Su cigarrillo O lo que quieren Yo no fumo Que es lo más chistoso De todo Zippo Ya lo saben Amigos y amigas El último El último Amigos y amigas Y el más importante De todas las cosas Que tienen que utilizar Dentro De su riñonera Es Un cepillo de dientes Y una pasta de dientes Amigos y amigas No hay nada más fresco Ni más atractivo Que un buen aliento Bueno amigos y amigas Del Team Surfeo Ese fue el video Donde les enseñé Todo lo que llevo Dentro de mi riñonera Si te gustó Este video de esenciales Y quieres ver más De este tipo de videos Donde te enseño No sé Las cosas que llevo Cuando viajo Lo que porto Mi mochila Mis gadgets Etcétera Dejame un like Eso son este video Y por supuesto No olvides que en el canal Estoy regalando un outfit Completamente streetwear De pies a cabeza Incluyendo los tenis Sin importar La parte del mundo Donde vivas Yo te lo enviaré Para eso Lo que debes hacer Es suscribirte Al canal Darle un like Si no a este video Activar la campanita Dirigirte al link Que se encuentra En la descripción Donde dice Concurso Outfit Superfuego Inscribirte Y ya estarás participando Para este premio Superfuego No olvides seguirme En mi Instagram ArrobaCO3D Y por último La pregunta del video es ¿Cuál de los esenciales Que te mostré El día de hoy Crees tú Que es el más importante? Bueno En lo personal Yo creo que todos Son bastante importantes Pero el tema De la higiene personal Es algo muy importante Para todo el día Nos vemos en la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.